Hola Raiders, soy yo Raidot y hoy les quería hablar de una cosa muy banal y superficial pero que ha sido muy importante en las redes sociales y es que Justin Bieber y Selena Gomez han estado peleando por Instagram porque básicamente porque Justin Bieber subió una foto de él con su novia actual y muchos fans salieron a criticarlo porque pues él fue un perro con Selena Gomez, le montó los cachos como 30 veces y como que ahora salga a presumir pues porque tiene esta otra novia, como que a muchos no les cayó bien y incluso él salió diciendo que si la gente pues seguía hablando mal de su novia y de él que amenazaba con volver privado a su Instagram, a lo cual Selena Gomez le respondió algo así como que oye pues si no puedes tomar el odio entonces no compartas estas fotos, como este rollo un poco de que en internet pues uno se expone a que cualquiera le puede decir a uno cualquier cosa y además que ella decía pues es que uno no puede ser desagradecido con los fans ¿no? y pues de hecho sí, o sea Selena Gomez como que le dijo lo que era en realidad y luego el man salió y dijo algo así como que como que ay pero mejor dicho algo así como que ella por qué venía como a tratarlo mal a él pues algo así básicamente para resumirlo mucho a lo cual ella respondió pues que era muy chistoso verlo a él que le ha montado los cachos y todo señalándole apuntándola pues como si ella fuera la mala persona ya y o sea ese rollo de uy Selena Gomez es muy bárbara pues así que quería ver, bueno si había pasado algo más con eso o con esa pelea entre estos dos ¿cierto? así que va a entrar al Instagram de Justin Bieber para ver si había pasado algo ok ¿qué es esto? lo siento esta página no está disponible el enlace que ha seguido puede estar roto o la página ha sido removida o sea que Justin Bieber cerró su Instagram nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo